Ahora mire lo que dice, dice, el gobierno ignoró más de un año la falta de colaboración de Israel sobre el espionaje a Sánchez con Pegasus. Dice, fuentes jurídicas consultadas afirman que el Ejecutivo podría haber recurrido a la vía diplomática a través del Ministerio de Exteriores. Dice, el gobierno ignoró más de un año la falta de colaboración de Israel para esclarecer el espionaje al presidente de Pedro Sánchez con su programa Pegasus. El titular del juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, archivaba este lunes la causa abierta por la infección con este programa informático de los dispositivos móviles del presidente de gobierno y de los ministros de Defensa Interior y Agricultura, Margarita Robles también, Fernando Grande Marlaska y Luis Planas respectivamente. Dice, el magistrado recrimina la absoluta falta de cooperación jurídica de Israel que no había contestado la comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional en mayo de 2022 con una solicitud de información a la empresa propietaria de Pegasus y la petición de la declaración como testigo de su CEO. Una solicitud de cooperación jurídica que fue necesario ampliar en una ocasión y recordarla dos veces más para su cumplimiento. Pues ahí lo tenemos, amigos. Es que no Sánchez, su gobierno, no ha querido investigar Pegasus, supuestamente, de quién le intervino el teléfono, quién le espió el señor Juan Jara. No ha querido investigar nada porque, lógicamente, hay presuntamente un chantaje y no quieren saber el meollo de la cuestión. Porque, claro, un juez tendría que tener, si se investiga, tendría que tener conocimiento ya de lo que tenían esos móviles y por qué Marruecos le chantejeó y se cambió de postura de forma radical. En fin, como se acaba de comentar, si el propio espiado sabotea las pruebas que nos deben llevar al conocimiento de quién está saboteando, no a este gobierno. Este gobierno debiera servir a la sociedad española. El problema es que cuando tienen de rehén al presidente del Consejo de Ministros del Reino de España nos tienen rehénes a todos los españoles y, por lo tanto, también un poco a nuestros hermanos hispanoamericanos y también a la Unión Europea y pone en zozobra nuestra calidad de vida, nuestra seguridad, incluso militar. Y, como se ha comentado por parte de Mayborn, lógicamente puede haber aquí tráfico de sustancias, de narcotráfico mundial. No podemos perder de vista que estamos hablando de narcodictaduras en Venezuela, en Colombia. En fin, estamos hablando de cosas de muchísimo calado. Y todo eso está ahí. Y yo que tengo que facilitarle al juez, que, claro, el juez puede incluso decretar el secreto del sumario, pero puede también hacerlo público. Entonces, resulta que, si hacemos público, podríamos conocer los españoles qué había en esos teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles que ponen a España de rodillas frente a los sátrapas, vengan de donde vengan. En este caso, de origen marroquí, presuntamente. El Estado de Israel, que funciona y defiende bien sus intereses, dice, ¿cómo? Aquí no vamos a contar nada, de nada. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Nosotros somos confiables. Y no cuentan nada, como haría cualquier Estado en su sano juicio. Pero, Mabel, es increíble, ¿no? O sea, es increíble que el propio gobierno, que salió públicamente y dijo que le habían intervenido el teléfono y se habían dictado la víctima, dicen, hagan una investigación. Llega la Unión Europea y dice, hagan una investigación porque, además, se ha intervenido con el programa Pegasus, etcétera. Y es el propio gobierno el que sabotea la investigación. Pues Margarita Robles, borrando lo que venía en el teléfono, tenían que hablar con el CEO de Pegasus, no hacen la comisión rogatoria, no interviene el Ministerio de Exteriores. En definitiva, lo que han hecho es tapar directamente lo que hay detrás de Pegasus, lo que hay detrás de esa traición a España, porque, como ha dicho el señor Jara, podemos estar hablando de un escándalo sin precedentes, porque puede haber presuntamente muchos elementos, digamos, delictivos detrás de todo esto. Mira, esto pareciera ser una película de espionaje muy bien montada, porque tenemos a Pegasus, que no solamente ha sido denunciado en España, sino en muchos otros países que han trabajado directamente con Pegasus y que han tenido la oportunidad de revisar cómo el sistema que es comprado por gobierno, es una empresa privada israelita, pero ellos compran el sistema y muchos gobiernos lo han comprado para intervenir y espiar a periodistas, a políticos opositores y a cualquiera que represente una amenaza contra el relato que se pretende imponer. Y el caso de España no es una excepción. Hemos visto que en los últimos años han salido a relucir historias que están vinculadas con personas que han sido espiadas y que utilizan el sistema de cualquiera de la tecnología que está al servicio en este momento para sacar información de actores políticos o actores económicos importantes para luego, en la mejor forma del crimen organizado, buscar arrodillarlos, neutralizarlos. Y creo que esto es lo que está pasando acá. Son escenarios que se repiten. En el caso de los Estados Unidos, les quiero recordar que allá no solamente está el tema de Pegasus, sino que está el tema de las mismas agencias de inteligencia que buscan a toda costa eliminar cualquier tipo de evidencia que toque a la élite que está gobernando en estos momentos. Así que no solamente es Pegasus. Pegasus es un producto que compran los gobiernos o que compran todos aquellos que deseen buscar un mecanismo para extorsionar a los actores políticos, pero también a los periodistas. Yo les ruego que vean lo que está ocurriendo en Francia, donde el mismo gobierno se da el tupé de autorizar por la vía legal el espionaje a periodistas buscando inclusive averiguar hasta qué punto, cuáles son las fuentes y hasta dónde llegan esas fuentes para criticar al gobierno o para dejar desnudo al gobierno. Y esto es un tema que hay que entenderlo no solamente con el producto que se vende, sino también con los cooperantes que están dentro del Estado o del gobierno para atacar o desnudar o poner por encima de lo que es la verdad lo que está pasando. El caso de Hunter Biden, el caso de Biden en Estados Unidos es un ejemplo clásico, pero hay otros donde están espiados por Pegasus u otras formas. Y si no, pregúntenle al señor Snowden.